Suscríbete a La Panterita. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuverá de Capitán Bado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta... ¡Fútbol a lo grande! Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora, por Monumental 1080 AM comienza... ¡Fútbol a lo grande! Alba Dince, buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo. Buena semana para todos. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Ricardo? Bien, Arturo. Buenos días. Darío. Buen día, señor. Saludos a todos. Me esperemos que Víctor ya tenga el equipo definido. Yo no sé si Arden no tiene equipo definido. Sí, él ya tiene. ¿Equipo? Sí. Yo creo que Víctor mejor ya conoce. Eso está molando esta mañana. No, Víctor sí. De hecho que sí. No, no. Él tiene dudas también. Él cree que todavía puede. Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Un saludo para toda la audiencia de Fútbol a la Grande Radio Monumental. Aquí en Houston ya contando las horas para el debut de Paraguay en la Copa América ante Colombia. Antes de entrar a hablar del equipo, debo decir que, al menos al ver el cielo, ahora ninguna posibilidad de lluvia, como anunciábamos a la mañana, que veíamos en el pronóstico en internet. Aquí soleado, ya un calor excesivo. Desde temprano, 32 grados en este momento. La temperatura iba a ir subiendo durante la siesta. Está aquí 10.30 de la mañana y estuvimos cruzando información con Francisco López desde temprano y también con varios de los colegas que estamos aquí en Houston en la cobertura. Y en realidad yo debo decir que en este horario quiero mantener prudencia y voy a dejar dos dudas, porque ya no tuve confirmación y me parece que es una señal que en tres días diferentes haya probado equipos distintos a negro. Así que yo en dos posiciones quiero dejar dudas. Lateral derecho, Iván Ramírez o Gustavo Velázquez. Y uno de los extremos, Ramón Sosa o Miguel Almirón. Después, básicamente, comparando con las formaciones que tenemos con los compañeros de Fútbol de lo Grande y con los colegas que estamos aquí, creo que en los otros nueve nombres hay casi una certeza de que serán los que van a arrancar. Así que empiezo y repito, voy a mantener prudencia y después ya es cuestión de esperar la planilla oficial de partido. En el arco, Rodrigo Morini. Ahí no hay dudas. Lateral derecho, Iván Ramírez o Gustavo Velázquez. Los centrales, Fabián Balbuena, Omar Alderete y por izquierda, Matías Espinosa. Los tres del centro, Matías Villasanti, Andrés Cubas, Ernesto Caballero. Por fuera, Osa o Almirón, Enciso del otro lado y Alex Arce como delantero. Así tenemos ahora la formación en este momento de la mañana aquí en Houston. Ya queda esperar el almuerzo, charla técnica y me parece que después de la charla técnica recién tendremos la novedad y la confirmación antes de que el plantel parta rumbo al estadio para afrontar su debut en esta Copa América aquí en el Estadio NR. Decía Ricardo y compañero, ¿vos crees que ya tiene el equipo ganero? Yo creo que sí, Arturo. Yo no creo que a esta hora de la mañana, faltando tampoco para el inicio del partido, tenga dudas todavía. Yo creo que más bien las señales confusas, alguna situación hasta para despistar lo que practicó en cuanto a situación de emergencia de partido o lo que necesita el contexto propio del juego, más bien nos hacen dudar a nosotros porque no hay una información unánime. Porque generalmente suele pasar, si es que todos los colegas, todos los compañeros manejamos lo mismo y no hay por qué dudar, pero al tener versiones diferentes, informantes que te dan una cosa, en otros casos te dan otra, ayer a la noche parecía una cosa, esta mañana, después del bloque cuando hablábamos, esta mañana temprano otra vez volví a cambiar el panorama. Yo creo que Garnier a esta altura va a tener la película clara, me imagino que el técnico no va a tener una duda hasta un par de horas antes. Sí, me parece llamativo que en tres entrenamientos haya probado cosas distintas, pero bueno, a esta altura creo que nueve nombres los podemos asegurar y en dos yo mantendría hasta último momento el signo de interrogación para saber qué finalmente presenta el técnico de la lucha. ¿Y cuáles son las dudas entonces reiteramos? Para mí, a mi criterio, guardo reserva con dos posiciones, lateral derecho si juega Iván Ramírez o si lo hace Gustavo Velázquez y el extremo por derecha si arranca Ramón Sosa o lo hace finalmente Miguel Almirón. Son las dudas que planteamos en este momento de la mañana aquí en Houston. ¿Cuándo te fuiste por el estadio hoy? Todavía no Arturo, pasa que cuatro horas antes recién vamos a poder ingresar, es a la una de la tarde aquí de Houston. Sí debo decir que en el hotel donde están, pues, hay muchos colombianos entrando y saliendo. Prácticamente el movimiento mayoritario, aquí justo acabo de decirle y me cruzo ya con uno que está con camiseta de Colombia. Señor, se puede un segundito, nosotros estamos en directo para Paraguay, Radio Monumental de Asunción. Queríamos saber del lado colombiano, porque aquí van a ser mayoría absoluta, ¿cuál es la expectativa hoy para el de Houston? Antes que nada, buen día. Buen día. La expectativa, pues, es de parte de nosotros colombianos, tenemos una buena selección hoy en día, no estamos tan inconformes y la expectativa es que yo creo, estoy casi seguro que con el debido respeto de la fanaticada paraguaya, vamos a ver un gran partido y yo creo que Colombia va a ganar hoy. Le pregunto y le pido una respuesta con sinceridad, el hincha colombiano hoy, ¿cómo ve a Paraguay? ¿Lo ve muy inferior? ¿Un rival accesible? ¿O cuál es la percepción que tienen nosotros? La verdad, yo a Paraguay hoy día no la veo como en otras ocasiones. En otras ocasiones Paraguay llegaba, yo he estado en muchas concentraciones también, así como hoy, y veo que Paraguay ha sido siempre... Se espera mucho más, yo esperaba mucho más de estas elecciones. Anoche esperé viendo el partido de Uruguay, era normal, pero me hubiera gustado, por ejemplo, ver a Paraguay mucho mejor. Viene con bajas y son titulares, o sea que eso merma mucho la capacidad del equipo. Una última que le pregunto, solo para saber, ¿usted viene desde Colombia o es residente aquí en Estados Unidos? Yo soy residente aquí en Estados Unidos, yo vengo desde Dallas, yo me vine desde el sábado, porque vinimos a ver el partido de Estados Unidos ayer, y pues, acá estuvimos... Hay muchísimo colombiano, hoy va a tener una marea amarilla. Sí, pues, es que Houston es colombiano, aquí hay por lo menos un 60 etapas de población colombiana. Esta ciudad tiene muchos colombianos, te vas a dar cuenta. Gracias por el que interesa. De nada, bien, muy amable. Y aprovecho, Arturo, porque veo varias camisetas amarillas ya entrando y saliendo de recepción. Aquí veo uno que tiene la camiseta de Valderrama, lo veo a la distancia, un joven. Un segundo, estamos en directo para Paraguay, para Radio Monumental, ¿cómo está? Le quería preguntar nomás la expectativa que tiene este Colombia-Paraguay. Se den muy favoritos hoy con respecto a nuestra selección paraguaya. ¿Qué opinas? Pues, es que Colombia viene haciendo una campaña muy buena, entonces, sí lo veo como más favorito. ¿Quién es el jugador que debemos cuidar hoy nosotros, los paraguayos? El que mejor lo ve hoy en la selección turística. No, pues, es que hay varios. Está Muñoz, está Díaz, está el mismo James, está Richard Ríos. Entonces, hay varios que no se pueden descuidar. ¿Qué curiosidad? ¿Vive aquí en Estados Unidos o vino desde Colombia? No, sí vivo en Estados Unidos, vivo en Atlanta. Y, pues, venimos a ver a la selección. ¿Cuántos colombianos cree que va a haber en el estadio? En México, por ejemplo, metió 53.000 personas el sábado. ¿Cree que estarían por ahí o exagera un poco? Yo creo que un poquito más. Sí, 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 sí. Yo creo que un poquito más. Según tengo un tenido, estamos en un estado donde hay muchos colombianos, entonces, yo creo que va a haber mucho, mucho colombiano el día. Bueno, bueno, a usted. Gracias, sí, les gusta colombiano, Arturo. Comento a modo de anécdota, hoy cuando nos levantábamos para el desayuno, que parecía más o menos, uno se imaginaba que estaba en Barranquilla, en Medellín, porque todo era camiseta amarilla, ya desde temprano, ellos con su uniforme de la selección. Obviamente nosotros ahí pasando en el medio, porque evidentemente la proporción será 90-10. Sí me crucé a la ida cuando veníamos con las diversas conexiones con algún que otro paraguayo que venía desde allá para ver la Copa América y principalmente me decían que el atractivo en sí era el tema de que el segundo partido se juega en Las Vegas, aprovechando obviamente aparte por la cuestión turística, pero sí, vamos a tener que afrontar esa situación. Hoy el estadio será prácticamente amarillo aquí en Houston, con tantos colombianos que viven aquí u otros que han llegado desde otras ciudades cercanas de Estados Unidos y también algunos que desde Colombia directamente se llegaron para alentar a su selección. Bueno, Dito, ¿qué más, Dito? Y aquí mirando el movimiento de la carretera que está cercana al estadio, porque nosotros estamos cerca, en un ratito ya vamos a movilizarnos para ese sector, veo que van pasando, por ejemplo, algunos hinchas colombianos que se nota que ya van directamente para el estadio, como para ir haciendo la previa. Los portones, por ejemplo, para que la gente se imagine, para el público recién se abren tres horas antes del encuentro. Por ejemplo, cuando me tocó estar el sábado en el partido México-Jamaica, se abrían tres horas antes, pero incluso mucho más temprano ya había varios mexicanos dando vueltas por ahí, mucha venta de banderas, de camisetas. Se nota que la gente también aprovecha, el latino, el colombiano, el mexicano, aprovecha como para, en este caso, recaudar algo con venta de camisetas, de banderas, porque hay una colectividad importantísima aquí en Houston, por lo menos, de mexicanos y colombianos. Yo creo que igual tengo esperanza de cruzar con varios hinchas paraguayos en la previa, el día de hoy. Así también tenemos las palabras de los nuestros, señor. ¿La entrada más barata que se venden en Estados Unidos? No sé en qué condado, en qué estadio. ¿100 dólares las populares vio la tribuna? Así es, Arturo. Depende del partido. ¿100 dólares la entrada más barata? Y, por ejemplo, me contaban, porque tengo varios conocidos que van a ir a Paraguay, Brasil, que la entrada más barata para Las Vegas era 150 dólares. O sea, también representa un esfuerzo económico importante. Aquí, en realidad, no es mucho. 150 dólares para los estadounidenses, ni es nada, pero si hacemos la transformación con Paraguay, es más de un millón de guaraníes para la entrada más barata. De hecho, el costo de vida aquí, debo decir que mínimamente para estar en Estados Unidos, se gasta 70, 80 dólares diariamente. Uno tiene que calcular, y eso pasa muchas veces. Si es que cambia con guaraníes, obviamente es una fortuna para nosotros lo que vamos gastando, pero para ellos, 100 dólares es como 100 mil guaraníes en un día. Es poco. Entonces, se da esa diferencia. Sí, las entradas están muy caras, y por eso se nota que en varios estadios no hay mucho movimiento de aficionados. O sea, salvo la inauguración, hasta aquí ningún otro partido se ha jugado con un estadio repleto, por así decirlo. 53 mil metió México el otro día. Vamos a ver si llegaremos hoy a ese número, porque también para los extranjeros hay que considerar ese factor de que las entradas son caras. Volvemos después, Víctor. ¿A vos te parece? ¿Vos nos llamás o te llamamos nosotros? ¿Cómo combina con Gerardo? Perfecto, Arturo. Nosotros a disposición. En un rato ya iniciamos nuestra movilización hacia el estadio para ir pintando el panorama de lo que se viene el debut de la Luis Roja en la Copa América aquí en Chile. Y según tu informe meteorológico, ¿qué temperatura? A ver. Yo no estoy más creyendo, Arturo, en internet, porque hace tres días que me marca alguna posibilidad de lluvia, ni una gota, sol 38 grados, el clima aquí es sofocante, hasta caminar dos cuadras te agita. Y hoy estamos así. O sea, me levanté, sol a pleno, ni unas nubes. Estamos realmente con altas probabilidades de que sea un día extremamente caluroso. De vuelta aquí en Chile. Después volvemos a estar en contacto. Gracias, muy amable, como siempre he dicho, Luis Jan ha enviado de fútbol a lo grande, monumental. Tus electrodomésticos deben ser Jan Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país representa distribuido el Globo S.A. Para vos que estás aquí, para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Formula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, con la última tecnología de control de su ciudad. Probá la nueva y mejorada Shell Formula Super Shell, mejor por lejos. Carlos Quise debe saber muy bien el tema de guardar secretos en la conformación de un equipo. Y Germán Cafa, los arqueros son discretos. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoca Veroño, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y resfriado. Sálvate de Veroño con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinarias. Aceites de motor de transmisión de uso industrial, refrigerantes y grasas. Los lubricantes deben tener la T de Texaco. Ingresa a pluscar.com.pe y a Pluscar División Lubricantes, representante oficial de Texaco en Paraguay. Juan Carlos, ¿cómo te va? Hola, un saludo para todos, compañeros, allá en Paraguay. Muy bien, gracias a Dios. Espero ustedes también. Víctor, nuestro compañero dice que el calor es sofocante en Houston, Juan Carlos. Sí, así tal cual es. Bastante humedad. Creo que estaremos más o menos por un 97% de humedad aquí en Houston. Houston, una temperatura por encima de los 34 grados aproximadamente, pero aquí el tema es la humedad. Quizá Colombia un poco más adaptado a ese tipo de climas por ser local en Barranquilla, pero la verdad es que el calor es fuerte. Y a las 5 de la tarde, hora en que se va a jugar el partido de la de Houston, creo que el clima va a ser tremendo para ambos equipos. ¿Vos sos caleño? Soy caleño, sí señor, tal cual. No, porque Germán Cafa, que nuestro compañero estuvo en Colombia, en Cortuluá. Sí. En Cortuluá. Y dice este señor, sí, le dije que ya dijiste vos anteriormente Juan Carlos lo que era de Cali, ¿no? Por el acento. Sí, sí, sí. Bueno, soy de Cali, sí. Cortuluá era uno de los equipos, digamos, de menor envergadura en el Valle del Cauca, que es toda la zona de la que es capital Cali. Ya no existe ese equipo, ahora tiene otro nombre, pero sí, claro, el recordado de Cortuluá, el equipo corazón, le decíamos en Colombia. Internacional de Palmira, se llama ahora. El Internacional de Palmira, sí, tal cual. Y antes tenía otro nombre, el once de Caldas, que es lo que era once de Philips. Uf, pero estamos hablando ya de hace ya un tiempo importante, ¿no? Y en algún momento fue empezando once deportivo y cambió varias veces hasta quedarse como once de Caldas. No, por eso decía, no, 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 es que allá... Bueno, contanos, Juan Carlos, ¿ganan hoy ustedes que están convencidos que van a ganar? Pues el convencimiento está de lo que ha mostrado este equipo, de lo que ha hecho en esta preparación, no tanto del invicto, no tanto del momento de Paraguay, sino más bien que creo que esta selección en todos los partidos que ha mostrado, incluso los de preparación, ha salido a buscar eso, a buscar la victoria. Y cuando ha tenido que sufrir los partidos, pues también ha sabido hacerlo, entonces tiene alternativas importantes para saber jugar en cada situación. A ver, ¿convencido de que le vamos a pasar por encima Paraguay y ganar? No. Yo no creo que ningún tipo sensatamente, y sabiendo el fútbol como es de cambiante, pudiera aseverar una cosa de esas. Pero que el que tiene que imponer condiciones hoy por sus jugadores, por el momento que traes Colombia, eso sin ninguna duda. Después, en el fútbol puede pasar muchas cosas. Sí, sabemos eso que es impredecible, pero por los antecedentes, ¿cómo viene? ¿Y qué te preguntás de Paraguay vos? ¿Qué te produce en vos? ¿Algo que diga, mira, acá veremos a Paraguay cómo es, quiénes son, jugadores, cómo nos ven? Hay dos cosas que me han llamado la atención aquí en Houston, porque también he estado al lado de la selección paraguaya o rodeando algún tema de información. Me ha llamado la atención que van a tener un arquero debutante, y pues no sé qué tan importante pueda llegar a ser eso a la hora de enfrentar un torneo importante como la Copa América, pues arrancando. Hablamos de Morínigo, ¿no? Que es que me dicen que va a jugar el día de hoy. Y otra cosa que me ha sorprendido muchísimo es que siento un ambiente demasiado negativo. Y más o menos podemos comprenderlo nosotros, porque duramos mucho tiempo sin ir a un Mundial y el ambiente era algo parecido, pero yo veo que los paraguayos están entregados sin jugar el partido. Y no entiendo por qué ese ambiente, que está bien, me parece normal que hayan críticas a una selección paraguaya que es animadora y que ha ido a los Mundiales y que nos tienen acostumbrados también a figurar y a tener buenos equipos, pero me sorprende eso, el ambiente muy, pero muy pesimista. No es habitual en ustedes, es lo que pienso. Eso se traslada a cómo viene jugando la selección paraguaya, y estos son los momentos en que podrá revertir. Pero para revertir, tenemos que nosotros ser realistas que tiene que cambiar muchísimo Paraguay, futbolísticamente hablando. Sí, 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 bueno, seguramente, seguramente ya desde esa evaluación, seguramente que la hacen ustedes con un poco más de crítica y más puntualizada. Y claro, a nosotros también nos pasó que para poder ir a un Mundial tocó aprovechar el recambio generacional que venía. Recuerden que nos quedamos sin ir a tres Mundiales seguidos y no le cogíamos el tiro a ese recambio. Pasaron muchos jugadores que hacían cosas importantes, hasta que en el 2012 finalmente nuevamente aparece todo el proceso de Pekerman que nos lleva al Mundial de Brasil 2014, pero nos costó salir de ese bache. Y seguramente que también Paraguay, para poder salir de ese bache, va a tener que administrar muy bien toda esa cantera que seguramente también tienen ustedes. ¿Colombia tiene equipo confirmado, Juan Carlos? Puede ser este. Hay dos dudas todavía que tengo yo. La del lateral izquierdo, que no sé si finalmente se decante por Machado o Mojica, creo que va a ir Machado. Y también la duda que tengo es el acompañante de Davinson, que puede ser Mina o Cuesta. El once podría ser con Vargas, Muñoz como lateral derecho, Davinson, Sánchez, Jerry Mina y Machado. Esa es la saga. Iría Lerma y Mateus, que son un cinco y un ocho. Y arriba, pues sí, es más normal que vaya. James Rodríguez, Luis Díaz, John Arias y Rafael Santos Borré en punta. Luis Díaz es la figura. Sí, Luis Díaz es el jugador que en este momento se ha ganado un liderazgo en la selección. No hablo tanto al nivel de James como representación, sino como el jugador desequilibrante que tiene Colombia. Como el jugador insignia que en este momento tiene. Aparte por la situación que hace poco vivió con su padre y que logró superar. Recuerden que Colombia gana ese partido frente a Brasil, que en la vida le habíamos ganado en eliminatorias. Justamente por un plus emocional que tenía él. Entonces es un jugador que cuando estalla y cuando juega a su forma y a esa forma barrial que decimos nosotros, como que como juega Luis Díaz, puede causar mucho daño y ser bastante desequilibrante. Y seguramente hoy lo intentará hacer así. Juan Carlos Cortés, con relación a otro fuera de Paraguay, ¿cómo ven? ¿Cómo le ven a Uruguay, por ejemplo? Para mí, el favorito de esta Copa América, para mí es Uruguay. Más allá de que ayer haya tenido un pequeño bache frente a Panamá. Es un equipo que tiene muchas alternativas, un equipo muy acoplado, un equipo muy rocoso, como decimos también nosotros, que no va a ser fácil ganarle. Y aparte que ya tiene un proceso ya con Bielsa que viene generando una identidad en este equipo. Para mí es el más complicado, no se puede descartar realmente ni a Brasil ni a Argentina. Pero si me preguntas para mí un favorito, para mí en este instante es Uruguay. Yo te pregunto esto justamente con relación a cómo nos ven a otros equipos colombianos, los ecuatorianos los ven de una manera, nosotros, chilenos, peruanos. No sé si es un regionalismo futbolístico, pero si querés describir, pues se puede describir en Sudamérica como un regionalismo futbolístico algunos países pegados unos a otros. Sí, sí, sí. Lo tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, una cierta rivalidad, aunque mucha gente no lo quiere reconocer, con Venezuela. Y así mismo usted ve partidos como Chile, Perú, Uruguay, Argentina, que son países o encuentros futboleros que por nuestro mismo pasado histórico nos generan ciertas suspicacias también, por decirlo así. Ahora, también hay que decir esto. El ambiente de la Copa América lo están colocando los sudamericanos. Porque yo llegué a Atlanta hace algunos días para el encuentro entre Argentina y Canadá y no había ambiente de fútbol de nada. Es más, yo no hablo mucho inglés, pero un compañero sí lo hacía y le agarramos a preguntar a la gente que si sabían que era la Copa América y la mayoría no tenían ni idea que era la Copa América. Digo, a la persona que vive aquí como tal. Es decir, el ambiente lo está colocando Sudamérica. Y pues los demás son unos buenos animadores, pero honestamente a las canchas, a los estadios, no están llevando demasiada gente, a excepción de México, obviamente, por la población tan alta que tienen aquí. ¿Le gusta hablar al técnico Lorenzo en Colombia? ¿Habla, se pone, habla, charla? Muy rara vez. Solamente en las conferencias de prensas oficiales de la Selección Colombia, uno que otro evento publicitario que tiene junto a la Federación, pero no es habitual que salga a hablar constantemente con la prensa. Lo hace en eventos publicitarios una que otra vez, aparte de las conferencias de prensa, ya las conferencias pues sabemos que es un requisito que salgan a hablar. ¿Cómo se lo toma al técnico extranjero comparativamente al criollo en Colombia? Bueno, tenemos un buen referente que creo que hace confiar, después de que no había pasado mucho con los técnicos extranjeros aquí, es que después de Pekerman, pues se tiene, digamos, una imagen, una expectativa cuando se llega. O sea, cuando Queiroz asumió aquí en la Selección Colombia y no le fue bien, eso de pronto mermó un poco, pero después cuando Lorenzo asumió y que venía de un proceso justamente con Pekerman, eso más allá de ser Ernesto Lorenzo que venía a dirigir en Melgar y que venía teniendo su proceso, pero no era todavía un técnico de renombre, pues fue justamente la imagen de José Pekerman la que hizo que tuviera una aceptación. Pero no hay que olvidar que con los criollos hemos ganado, lo único que hemos ganado que es la Copa América del 2001 y las grandes hazañas del fútbol colombiano, que tampoco es que sean demasiadas, el 5 a 0 y las clasificaciones a los tres mundiales del 90 se hizo con técnicos criollos. Lo que pasa es que los últimos a los que se les dio oportunidad, siendo de aquí, no funcionaron. El caso del proceso de Lara no funcionó, el proceso de Reinaldo Rueda en su momento no funcionó, el proceso de Pinto no funcionó y hay que decir que fue un extranjero el que nos devolvió nuevamente un mundial y ese fue Pekerman, entonces es lo mismo que se espera y se le exige a Néstor Lorenzo. ¿Y Néstor fue ayudante de Pekerman? Y claro, entonces por eso te decía que lo más importante o la aceptación que tuvo Néstor Lorenzo de primera mano fue por haber estado en ese proceso de José Pekerman que finalmente termina llevando a Colombia al mundial de Brasil y de Rusia. Y finalmente, Juan Carlos, que no hay nada absoluto, ¿qué tiene hoy el jugador colombiano que no tuviera antes que te dijeron a vos, mira, es endeble, es muy soñador, toca mucho la pelota, se enriquece mucho con lo que tiene y no la suelta? ¿Hoy cambió? ¿Cambiaron algunos jugadores en Colombia? ¿Otra fisonomía? ¿Otro complemento, por mejor decir? Pero no creo tanto que sea desde el punto de vista de cómo se juega el fútbol en Colombia que siempre va a ser ese estilo de tener la pelota, de posesión, porque eso lo da mucho el barrio en Colombia. Yo creo que lo que ha cambiado es la formación que han tenido los jugadores colombianos porque desde muy chicos se han ido a ligas europeas, que usted sabe que culturalmente es distinto y son otros niveles de disciplina diferentes. Allá no te puedes ir de joda fácilmente como sí a veces se hace aquí y que es el gran problema que hemos tenido con muchos jugadores colombianos con que muy talentosos no han sabido manejar la noche ni la disciplina y demás y por eso se quedan como en esas promesas de estrella. Hay una lista enorme de poder hacer jugadores de ese tipo. Pero creo que es eso. La mentalidad del equipo ha cambiado mucho en ese sentido por su formación, por el tema cultural al cual se han expuesto y eso creo que le permite a este equipo no solamente responder en la cancha sino también mantenerse enfocado en lo que todo el mundo quiere y es que esta generación por fin le deje algo a las vitrinas colombianas. Lo último, Juan Carlos, la espera al partido de hoy. ¿El jugador colombiano le gusta exhibirse? Bueno, somos una cultura que tenemos la sangre caliente como se dice, ¿no? A veces yo no sé, creo que se malinterpreta quizás cuando un jugador colombiano sale bailando y se muestra y todo eso. Lo que pasa es que eso es muy de nuestra cultura. Sacarle eso al jugador colombiano de la sangre o que no haga eso es prácticamente destrozarle la esencia porque así somos nosotros. Nos gusta bailar, nos gusta reír, nos gusta... Esa es nuestra manera de ser. Eso lo expresa muchas veces el jugador colombiano. El problema pasa cuando hay más enfoque en ese tipo de... de mostrar ese tipo de cosas que cuando hay... que cuando se busca llegar a un resultado. A veces es a la inversa. A veces se baila primero antes del resultado y debería ser al contrario, ¿no? Ahora, Juan Carlos, ocurre que en las buenas está bien, pero en las malas salen los históricos, es decir, que sean más profesionales, tienen que dedicarse más al fútbol, ¿por qué tantas redes? ¿por qué aquello? Cuando la cosa va bien el resultado, como que pasa de largo. El tema es cuando no, Juan Carlos, por los jugadores anteriores, digo, en carrera en Colombia, los históricos. Sí, sí, sí. Es correcto. Es que... A ver, y eso fue justamente lo que de pronto pasó en una generación anterior, que por ahí esperábamos mucho más, se ilusionó mucho todo el país, incluso las comparaciones son odiosas, y lo ha respondido bien Néstor Lorenzo en la conferencia de prensa anterior. Y es que ese favoritismo, porque la comparan mucho con la selección Colombia, con el episodio de Estados Unidos 94, donde por ahí se decía, bueno, esa selección tiene que figurar en el Mundial, y nos quedamos afuera en la primera ronda. Entonces, se la ha comparado mucho a esta selección con la anterior, con esa generación anterior, pero sí es importante destacar de que los procesos son nuevos, y esas cosas tienen que servir como lecciones, de que no podemos matar al tigre y asustarnos con la piel, hay que ir a hacer un proceso de partido a partido, y de ir ilvanando eso, porque los campeones, si Colombia quiere ser campeón, no se gana de boca, ni de ambiente, ni de favoritismo, ni de partidos amistosos, se gana en la construcción de partido a partido, y ahí vamos viendo para qué estamos. Y bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias a la espera de hoy, y mañana tendremos seguramente la oportunidad de volver a charlar con vos ya sobre el partido de hoy, que van a protagonizar a las 18 horas paraguaya, la hora colombiana, acá a las 18, y la hora colombiana de partidos, 5 de la tarde, 17, 17, chao Juan Carlos, gracias, un abrazo para ustedes, y siempre por acá atento a servirles, gracias, desde Houston, Juan Carlos Cortés, billetera personal, billetera personal, personal pay, aprovechado, y 30% de reintegro, pagando con QR en BG, personal pay, conexión con tu plata, conexión total, mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba pajarito, premio y suave, hierba mate, pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición, cuidado de tu línea del recado, va a ser si es que Paraguay va perdiendo, doctor salud, medicina prepaga, te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia, no esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio, teléfono 021-205-555, doctor salud, cobertura real en todo momento, Dito le preguntó eso, y le contestó algo que se manejó acá en la mesa, que tiene, que probó, eso porque tiene muchos buenos centrales, es decir, si hay un lugar donde Paraguay no debería tener inconveniente a pesar del rendimiento individual, es en la sala central, igual que los se van a abrir los centrales y se escapa los extremos colombianos, claro que se van a abrir, y claro que se van a tener carrileros, pero tú, y ahí te lo relevo, acá, acá, y si juega con línea de tres, tiene que tener dos carrileros, como bajo la línea de tres, no, lo que digo es, yo entiendo lo que es línea de tres, sé lo que son los carrileros, es un riesgo con Colombia, entrar con línea de tres, no es lo que digo, no, línea de cuatro, no, 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 debe cambiar hoy, tu línea de tres se convierte en cinco, ¿cuál es la diferencia? Paraguay hoy va a jugar cuatro, cinco, uno, no va en el cinco, y Alex, ¿quién le va a entregar la pelota? Ah, eso es otra cosa, no, tratame bien, estamos hablando de defensa, no, yo te estoy preguntando bien, tratame bien, estamos hablando de defensa, vos preguntás en ataque, entonces vamos por parte, es que se fue a la plataforma, táctica fuiste, bueno, y yo, y por eso, vos te adelantaste, pero ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de línea de tres, atrás para adelante, no, claro, que si un carrilero se presume, el niño que va a ser para tirar centro, o va a ser para rascarse, para volver y marcar también, yo te voy a ir en frente de Colombia, te voy a decir, yo mira, yo mira, le va a decir Arce, es niña, subínao, subínao, como si fuera que los extremos colombianos son verdurita, por eso, tiene que jugar con tres en el medio, y tiene que jugar caballero, que a mí no me gusta mucho, como jugador, te digo técnicamente, pero es el jugador de mayor recorrido, que tiene Paraguay en la mitad de la cancha, ¿pero dónde lo pones? A la derecha, Cuba y Villasanti, los tres, claro, si juega está bien, y después no hay, para, para, ¿cómo sería ahí la figura? Cuba, no, Cuba, volante central, Cuba, Cuba, volante central, pero Villasanti por izquierda, Cuba delante de los centrales, por izquierda demostró que no, pero, pero no tenés alternativa, ¿a quién vas a jugar? ¿Qué es lo que vos querés? ¿Por qué jugá con tres? No, no hay, no hay, porque no tenés quite, no tenés recorrido, Pero Peralta es lo que te mostró en el partido que jugó, no acredita, no, no, ¿el caballero acredita? No, porque ya tiene recorrido, ¿qué es lo que vos querés? Juegue, para ese Deportivo Libertad, no, 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 no tiene, no importa que club, vos te necesitas un funcionamiento, vos decís, ¿por qué juega? ¿Cuál es una de las cosas que tienen que decir? Si juega Ramírez, aumenta la chance de jugar al Miro, si juega Sosa, aumenta la chance de que juegue, Álvarez, ¿cómo es? Velasque, 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 es decir, ¿por qué vos tenés que hacer pequeñas sociedades? ¿Qué es lo que querés? El mejor jugador de Colombia, se llama, Luis Díaz, Luis Díaz, entonces, vos le decís, al lateral que juegue, ¿por qué? Si se decide Ramírez, él sabe que juega Luis Díaz ahí, ¿por qué se decide por Ramírez? Y si vos comenzás a analizar, Ramírez más rápido, y gira más rápido que Velasque, te enreda más en el mano a mano, ¿qué es lo que tiene que conseguir tu lateral? Que Luis Díaz no se vaya por afuera, y entonces, el que te va a hacer mejor del desarrollo, de llegar al lado de tu lateral, es Caballero y no es Villasanti, entonces vos tenés que traerle a Caballero en esa zona, y a Villasanti, que no tiene problema, tanto problema de Fernández, porque Caballero no puede jugar a la izquierda, no tiene manejo. ¿El Caballero puede jugar de uno o...? O a la derecha. Entonces, Villasanti sí puede jugar en las tres posiciones del medio. Entonces, el que menos baja su producción, cambiándole de lugar en la cancha, es Villasanti, de los tres. Lo mismo que le quiera sacar a Cuba de ahí, del medio. No da. Entonces, Caballero tiene que jugar a la derecha, sobre todo para generarle, lo único que tiene que hacer Ramírez o Velasque, es amagar, enfrentar a Luis Díaz, y vas retrocediendo, hasta que llegue la ayuda, ahí tenés superioridad numérica, y posiblemente, no vas a recuperar la pelota, ojalá recupere, ya depende de la agresividad de ambos, él tiene que tocar para atrás. ¿Qué es lo que conseguiste? Que no te desbordara. Al no desbordarte, tus sagueros centrales están firmes. Ahí, si hay tres, es mejor juego. Porque hoy, vamos a jugar 4-5-1, defensivamente estoy hablando. Con la línea de tres centrales, vos vas a hacer 5-4-1 o no? Pero con los volantes que vos estás usando, son volantes que cregan, es lo que van a marcar mejor. Villasanti luce en Brasil, por eso. Sí, es más de marca que el vuelo. Caballero tiene mucho oficio. Sí, sí. Si le buscas, es voluntarioso. Tiene oficio. Es un volante, tiene oficio. Es de ahí, de... Conoce el puesto. Conoce el puesto. Y ya sabemos lo de Cuba. No quiere arreglar el técnico. Y eso, por eso uno supone que es... Está bien, claro. Y entonces tiene... Y si juega esos tres, se supone que no son tan... tan de llegar al área, entonces va a estar resguardado para soltar sus laterales. Por eso aparece Espinoza, por eso puede aparecer Ramírez. Aparte, Carlos, para que juegue Luis Díaz, podemos hacer un comparativo. Para que juegue Luis Díaz, tiene que estar en acción James. Y si vos le pones esos tres volantes de encima de James, no lo dejas jugar o le complicás, le va a ser mucho más difícil a Luis Díaz recibir balón o a Arias por afuera. Van a tener que los centrales jugar largo. Y quizá eso le beneficia. Si no tenés un distribuidor, decís si no tenés... Claro. El tema es cortar lejano. Podemos hacer un comparativo simplemente para saber quién lo marcó a Díaz el partido que perdimos acá, un a cero por eliminatorias. Cómo se paró Colombia, cómo se paró Paraguay. ¿Cuántos cambios tiene Colombia? ¿Cuántos cambios tiene Paraguay? No, no vamos a hacer porque yo le pedí a niños. Perdimos un a cero, perdimos un a cero, el mismo partido, ¿verdad? Un a cero, sí. El de Racing, el que era de Racing. ¿El juego? Sí. Juan Cáceres. Juan Cáceres. Juan Cáceres fue el lateral. En el medio campo, Cubas Villasanti, después Marcas Rojas Sosa, Toni Zanabria con Vareiro. Esa fue la formación. ¿Y Colombia qué tenía? Colombia, voy a ver aquí la formación de Colombia, en ese partido. Ese día no sufrió mucho Paraguay con Juan Díaz. No se movió muchos días. Colombia jugó con Vargas en el arco, Muñoz, Mina, Lucumí y Borja, Lerma, Castaño, John Arias por derecha, Luis Díaz por izquierda, James en la función de 10 y arriba su 9 fue Borja. ¿Quién nos hizo el gol? Arriba están iguales. Cambia, el lateral izquierdo que jugó Borja en esa vez y hoy puede ser que juegue Mojica o, ¿dijo tu nombre? Que estaba en la duda. La duda. Muñoz, el lateral derecho es el mismo y los centrales también. Ahí cambia. Mina, Lucumí. Claro, jugaría Davidson Sánchez hoy con Mina. Sí. Por la altura de esa la vez pasada Cortés. Sí, son fuertes, alto. Sí, porque ellos temen, quieren o no, el tema del juego aéreo de Paraguay. Ya conocen los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontralos en las mejores fronterías del país con el respaldo y garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz afloja todo, silicona y zampú. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad whatsapp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC la fuerza del trabajo con respaldo de Chaco Mera Automotores. Ese juego por ejemplo mirando las estadísticas la posesión a favor de Colombia fue 58 a 41 tiros a gol 4 de Colombia a 2 de Paraguay y veo que inclusive ellos tuvieron más tarjetas que nosotros. 4 tarjetas amarillas para los colombianos 2 para Paraguay cuando en tiempo pasado era Paraguay en los últimos tiempos Colombia es más agresivo que Paraguay insólito pero es así. Y lo otro es donde vas a comenzar a disputar la pelota. Si vas a esperar en tu cancha te conviene más Almirón que Sosa. Si vas a querer apretar como aprieta para mí mal pero aprieta juega así arriba entonces es más Sosa que Almirón. Si vas a disputar más en tu cancha para buscar pelotazos y que pique bien tiene más velocidad para meter la pelota adelante. Miguel tiene que olvidarse de la pelota al pie. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Hacer como Inglaterra al espacio vacío y que pique. Yo estaba pensando la vez pasada si juega así Di María que es un consagrado ¿Por qué no puede hacerlo Miguel? Y más veterano inclusive. Pero claro y le da resultado. Le da resultado. Ese es lo que hay que explotar en el fútbol. No hay... Todo lo que vos hagas antes es para generar ese espacio detrás de la última línea. Por eso se triangula por eso se tiran paredes todo es para ganar el espacio y nosotros no picamos el espacio todos quieren pelota al pie por eso nos generamos y todos... Mejor Barcelona era creando espacio. Escribí en poco mí hoy acá voy a tener mi número vas a ver la pelota larga de Colombia escribí acá sin saber sin ser Lorenzo acá poneme tener razón ¿Pero crees en tu mente que este discípulo de Peckerman Lorenzo Néstor Lorenzo va a querer darle a James para que James organice? No Te voy a tirar Él agarra y cruza Él no hace el tiqui tiqui de Colombia antes Por eso Agarra James y pum Arias a Luis Díaz Parece que estamos que yo aprendí tu libreto ¿Por qué? Y porque nosotros no combinamos antes de hablar de esto Ah, no, no Pero es que Hoy la pelota va a ser así Así va a ser la pelota Así va a ser No, James no va a tener la pelota No, es que Paraguay no tiene que dejar que James tenga la pelota James no va a tener luego Lorenzo le va a cambiar el libreto para desconcentrarla Paraguay Lo que dijo Me están entendiendo Va a ser la pelota para Arias y para Díaz Pero conspiraría entre ellos Hoy sí jugamos Porque hoy así ellos Si hoy jugamos El Columbre viene ganando así Bueno Dásela James y James Pin Pin afuera y borré en diagonal No, yo digo la intención Yo no digo que vaya a resultar Cuidado Claro, claro Tu idea La que tienen que decidir Garneros No nosotros Claro Es que es lo que te conviene más Meter tu dos por afuera Meter para que te marquen los volantes centrales Eso sí le van a alimentar a Díaz y compañía Y cuando Díaz mete la diagonal ahí le va a aparecer para pivotear James James no va a ir a buscar para hacer la manija de Colombia Él va a recibir la pelota 20 metros a 25 metros del arco paraguayo Él no va a ir a su cancha A no ser que no toque una pelota entonces va a caer una B para engañar un poquito Porque necesita estar en contacto con el balón Nada más ¿Quién lo agarra ahí? Si hace Cuba Cuba Pero ahí tienes que tener cuidado que es una decisión del entrenador según el trámite del partido si te conviene marcarla a los dos volantes porque lamentablemente cuando jugas con internos los internos juegan en la comodidad y no salen porque si salieran ellos asunto solucionado por eso muchos hoy plantean los grandes equipos el 4-1-4-1 para marcar los volantes internos porque lo que te manejan en el partido son los volantes internos no son los números 10 de antes o James o Guido Alvareca no los que manejan el partido la posesión de pelota depende de los volantes internos defensivos Si en este caso sería Uribe o Ríos Y te puede aparecer una sorpresa uno al medio de arriba también Romper la línea es lo que reclamamos en Paraguay es lo que queremos de Villasanti y Caballero que acompañen pero hoy tiene que ser Villasanti el que pisa Villasanti tiene la zancada que tiene no lo hace pero por ahí si lo hace ahí vamos a tener más nexo alguna vez lo puso a la derecha el ganero quien lo puso a la derecha Matías como volante Barros que el otro lo cambió en un partido acá porque tenía problemas a la derecha entonces la mandó a la derecha porque estaba jugando llena de izquierda para solucionar su problema en el estadio fue el partido pero abierto abierto porque tenía problemas jugó con tres centrales en vez de encimar porque le complicaba Chile fue el partido jugaba con dos 10 acá jugó con dos volantes Barro o Peloto no sé Barro Chile no ganó las veces que jugamos con Barro no sé cómo terminó acá lo que pasó es que jugaba Vidal y un número 10 de Chile no sé de esos 10 clásicos no me acuerdo había Valdivia por decirte uno y jugaban detrás de los volantes y a Paraguay le sobraba tres jugó con tres centrales en línea de cuatro y en vez de apretar el central le decidía y él en vez de sacarle el central para que le encima a ese 10 le mudó de lugar a Roja solucionó el problema defensivo pues comenzamos a tener problemas en el juego de ataque porque Roja se fue a hacer otra tarea bajo la tecnología IQF o congelación rápida las presas no se pegan entre sí vienen con un práctico cierre filetes lomitos tiritas y cubitos de pechuga búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país pechugona a todos les gusta los lunes en farmacias catedral arrancás con energía con descuentos de alta 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta además comprando contigo money obtienes 20% descuento en todas tus compras en farmacias catedral vamos a cuidarte hacemos una revisión a la práctica de los clubes de primeras para el campeonato si no van a ser los agudados ni pancho vamos a traernos toditos ayer estaba viajando libertad a su pretemporada a Ciudad Aleste a Ciudad Aleste ¿Dieres firmó hasta el 2025 leí? si arregló ¿quiere decir que libertad ya está ahí? si ya más o menos todos y Martín Sibes ya está practicando con normalidad también y Lucena también sigue es decir depende de cerro pero hay acuerdo ¿y quién está en Cerro Porteño en Málaga para atender a los niños no se sabe ¿viste un hincha paraguayo que viene en Málaga? Carrizosa fue como representante ¿Quién? Carrizosa ¿y si le vamos a llamar licenciado Carrizosa a qué lado? En Asismed nuestro plan es tu salud al acceder a nuestro plan accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios como la costa Santa Julia San Roque y la costa Lynch ingresa asismed.com.py Asismed junto a vos toda la vida con más de 30 años en el mercado Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea Avenida Ucibella 4.623 Class Motors una decisión inteligente Wilmar SRL Electrodomésticos Molecolas y Perfumes dos locales Casa Central Ucibella Casi Rey 2 de Mayo Asunción y Lambaré Venía Cacique Lambaré Cacipanchito López teléfono 021 607 731 y Whatsapp 0181 543 543 Wilmar SRL La verdad es con el colega argentino sobre Nubles Sí ¿Una millón de dólares? ¿Quién dijo 3 millones? ¿Cuánto? Un millón Un millón y poco más por el 70% del pase De Cardoso Fernando Cardoso Poquísimo Yo creo que un millón por el 70% Un diario Rosarino salió lo de 3 millones de dólares Ah En un diario En un diario Rosarino hablaron de 3 millones de dólares Para mí que un millón un poco más por el 70% del pase Debe ser el número de Arturo Si le ofrecen 3 millones le dice dónde firmo Según datos oficiales Paraguay tiene el 1% de probabilidades de ganar esta copa pero Apostala tiene 100% de fe por eso incluyendo a Paraguay en tus combinadas participas automáticamente por bonos de apuestas y muchos premios más En esta copa somos 100% Apostala En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar Contactanos al 0982668485 Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy Peiriga Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado Estos visten la nueva colección de Luomo Descubrí la nueva colección de Luomo y unite al legado vos también porque ser padre nunca pasará de moda Luomo desde 1981 Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas del cultivo suelos y condiciones climáticas Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay Fleming Sistema prepago Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades Visítenos en Eusebio Llamin 751 Cásico Bicek Llámenos al 729-6060 Estamos en Facebook y ex Fleming En Comercial Economía en San Lorenzo tenés alimentos bebidas bazar cotillón y mucho más Sargento Silo entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto Comercial Economía en San Lorenzo el campeón de los precios bajos La Plata Empeños es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001 te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país ingresa a laplata.com.be Natan está de cumpleaños ayer 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 fue su cumpleaños y ¿dónde está radicado él? Budgerton California Estados Unidos así que Natan mucha felicidad oyente nuestro Natan mucha felicidad de Natan mucha felicidad Olvídate los mentales oxidados aplica convertidor y dejarlos como nuevos siempre me habilizar repararse ya protegía asesorarte con nuestros expertos al 021-289-6000 tu casa con psiquia queda bien bueno ya estoy guapa ya ya a mí me pusiste escucha te equivocaste ¿cómo te va Agustín? ¿cómo andás? Agustín ¿cómo estamos? abrazo para todos ¿cómo estás? muy bien con Agustín en Malvestiti contanos el tema de Nubes de Cardoso se da la transferencia ¿no? muy bien con respecto a lo de Fernando Cardoso en Nubes están negociando están tratando de ver si entre hoy y mañana pueden cerrarlo todavía con respecto a Montos desde acá no se habla nada pese a que el rumor que se maneja es que sería cercano a dos millones y medio lo que Nubes ha ofertado pero bueno tema Montos lo que tengo entendido es que desde Olimpia lo que quieren es vender el 50% de la ficha del jugador y bueno Nubes quiere acercarse lo máximo posible a un 70% también en lo que tiene que ver al jugador tiene algunas propuestas del fútbol argentino hace unos días se metió también en talleres pero bueno Nubes viene negociando con Fernando Cardoso y con su agente hace unos dos o tres meses y tengo entendido que de palabra a Nubes le dijo que tiene la prioridad ahora cuando hablamos Agustín del porcentaje ¿esa es la traba de lo que Olimpia quiere retener en porcentaje o no? si si la traba es el tema del porcentaje de a cuánto lo quiere vender Olimpia de qué porcentaje de la ficha quiere vender y la otra traba es el tema del pago que bueno desde Olimpia como bien hablábamos la última vez desconfiaban con la forma de pago de Nubes desde Olimpia quieren que Nubes pague un dinero cuando se hace la transferencia y el resto lo cancele en una cuota y Nubes puso como forma de pago hacerlo en varias cuotas y por eso no se termina de hacer porque es uno de los temas que tienen que definir ¿vos crees que se da finalmente o prematuro hablar de ello? bueno acá en Newell son optimistas de que en estos días se va a resolver para bien pero bueno es fútbol son negociaciones pero son optimistas en que en los próximos días entre hoy y mañana se pueda terminar de hacer y además tienen de palabra al jugador que bueno le ha dado le ha dado el ok y además tengo entendido que también Fernando Cardoso está presionando él y su entorno a la gente de Olimpia para que bueno para poder tener salida y tener este desafío en el fútbol argentino muchísimas gracias Agustín te volveremos a llamar después gracias muy amable gracias dale gracias a ustedes y bueno un abrazo grande para todos ahí gracias Agustín Malvestiti colega argentino que buena es esa sensación antes de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada Roby Locker más estés donde estés más información al 0982-232323 inscríbete en la OTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS ingresa a OTIC.du.py UTIG Universidad Tecnológica Intercontinental Universidad Sin Fronteras el precado argentino más alto que el nuestro en cotización si igual le da y Ulipe se queda con un 50 sabe que la transferencia de Cardoso cuando ni uno lo vende va a ser superior totalmente la mayoría de los equipos que vendieron a Argentina ganaron más en la venta la segunda venta claro la segunda venta ¿verdad? sí, totalmente porque Olympia se va a aferrar a 100% era 100% entre millones dale lo que vos consideras por eso Olympia pelea el porcentaje del 50 el 50 le conviene le conviene Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Topseller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados como la marca más elegida del año disfrutemos todos los días Lacto Holanda la marca número uno en lácteos el sabor que el Paraguay prefiere compra a precio mayorista en el ahorra vas a encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad estamos en Mercado San Lorenzo en Capitá Thompson ingresa a nuestras redes sociales arroba el ahorrazo super mayorista vamos a ver a quienes podemos entrevistar a los clubes de primera que dice Solamer y que dice Ameliano porque los grandes uno está afuera los otros no hablan queríamos hablar con dictores presidente de libertad porque papá tiene un lugar especial en los corazones la caja mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria 200.000 de ahorro y se llevan un neceser de regalo llámanos al 218-4000 caja mutual el jugador que venía llega el martes esta medianoche esta medianoche ya está no llegó el sábado por el tema del vuelo había complicaciones cuando el vuelo llega a primeras horas de esta madrugada del martes regalarle a papá lo mejor este mes en Koala queremos mimar al rey de la casa con esta super promo comprando un Zomir Livin o cualquier producto Koala te regalamos una cuota además hasta 30% de descuento en compras al contado ingresa a koala.com.by para hablar con Hugo Petra representante de Espino el arquero en San Justo de Horro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas perfiles ángulos plancheo las chapas distribuidor autorizado cimiento de limí acceso surcas y perpetuoso corronien si te duele la cabeza el hombro o la espalda yo pues sube quitadol forte para cada olor hay un quitadol de venta libre farmacias es de las que a nuestra calidad su seguridad preparate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea unique a 20.000 alumnos profesores altamente descalificados más de 42.000 ingresados ingresar 021 729 4600 un norte número uno en calidad ciencia y cultura yo digo nomás los arqueros cuando opinan de arqueros los arqueros opinando de arqueros en la ciudad de Bilita contamos con zona residencial servicios básicos en portacales principales en Pedraz con salida rutas importantes nueva Italia acceso sur contacte al 021 443 600 la loteadora inmobiliaria es una versión más segura en la vida para que tu auto funcione mejor necesitas una nasta completa por eso necesitas grid 95 octanos de Petrobras te va a rendir más si te conviene más grid 95 Petrobras la nasta completa Petrobras calidad internacional en tu camino estamos con Felipe Jiménez ¿cómo te va Felipe? Felipe ¿alturo? ¿y si iniciamos la pretemporada de Millaliza Felipe? estamos acá instalados Arturo en el complejo tenemos 10 días acá de encierro hace 10 días que están encerrados en Millaliza ¿en dónde? no vamos a estar por 10 días aquí encerrados digo hasta el 3 de julio ¿y te gusta el encierro? no es la forma de poder conocer más el grupo sobre todo los nuevos poder fortalecer más todo lo bueno que venimos haciendo tratar de aprovechar esos días donde podamos compartir un poco más entonces ir fomentando todo lo que lo que venimos lo bueno que venimos haciendo tratar de tener un un clausura mucho mejor lo nuevo en el 2 de mayo que estamos con Felipe Jiménez el técnico si como dijimos sumamos también ante la ida de de Moreno en su momento de Miguel Urquiza se sumó en el arco Ronaldo Migue Pablo Adorno Rodrigo Ruiz Díaz Franco Costa ¿verdad? y y bueno como dijimos también hice la posibilidad de ida de de algunos chicos que que tuvieron un buen semestre de repente están teniendo alguna posibilidad de de poder ser transferidos entonces también expectante a esa a esa situación Felipe y dentro de lo que tiene que ver igualmente con las caras nuevas llega un chico que estaba jugando en la Senua y está un colombiano de apellido Carabalí que suma igualmente al plantel de 2 de mayo si a nosotros nos gusta mucho trabajar con las divisiones formativas miramos mucho los de las inferiores miramos mucho los clasentos nosotros venimos de ahí y creemos que que de repente es un por ahí un campo virgen un campo donde no no se observa mucho porque de repente uno uno busca con otros presupuestos otros mercados o busca mucho ya otro nivel de jerarquía y nosotros también nos gusta mucho trabajar sobre esto sobre la posibilidad de que puedan surgir en el caso me pasaron el material de Juan me pareció interesante sobre todo jugando en la última categoría de repente donde hay un poco más de adversidades entonces también nosotros necesitamos conocerle un poco más trabajar un poquito también en la pretemporada con él para poder ir confirmando su incorporación pero nos viene sorprendiendo gratamente un chico de 20 años que también tiene muchas habilidades rápido y bueno en ese sentido nosotros siempre apostamos también por tratar de incorporar lo que nosotros también podemos Felipe cerraron un buen semestre inclusive llegaron a tener algunos sondeos Brian Ayala el propio Domínguez ellos definitivamente se quedan o están abiertos a que por allí puedan llegar a salir no constantemente estamos en comunicación con el presidente y existe esa posibilidad de de salida evidentemente que hay muchos sondeos también como yo digo a veces el fútbol o el futbolista tiene sus momentos y en ese sentido yo soy mucho de tratar de ir apoyando eso y por ahí si ellos evidentemente uno no quiere desmembrarse no quiere perder vamos a decir su grupo pero hay veces que le viene bien como oxígeno económico al club o también aprovechar los momentos que el jugador pueda tener en el fútbol que no siempre pueden ser altos o no siempre pueden ser buenos hay momentos que uno tiene altibajo entonces yo creo que también hay que aprovechar los momentos que puede tener la carrera de un jugador y no cortarle la carrera a nadie sino que ayudarle a crecer porque nosotros también sabemos en todo lo que nos costó armar todo lo que costó que ellos también puedan hoy día tener ese presente en primera división poder ser más conocido y tener oferta entonces en ese sentido tratar de acompañarle ayudarle en lo que se pueda a todos y tratar de seguir creciendo que también la institución pueda recibir por ahí un beneficio económico y si se da la transferencia a uno de estos jugadores ¿estás pensando en algún plan para reemplazarlos o inicialmente estás aguardando lo que se dé esa transferencia? Y siempre primero tratar de descubrir con lo que nosotros venimos preparando ahora siempre tenemos como yo digo la posibilidad de preparar jugadores lleva también su tiempo en cuanto a ir ganando esa experiencia o esos trabajos que nosotros principalmente proponemos ahora entonces siempre tratar de nosotros dentro de lo que tenemos tratar de solucionar y evidentemente que si no encontramos o si hay la posibilidad de que alguien pueda venir no descartamos pero siempre trabajamos para poder justamente estas situaciones tratar de cubrir nosotros mismo dentro de lo que tenemos en el club Bueno Felipe un saludo el aire feliz pretemporada a los amistosos vienen en el campeonato que arranca el 19 ¿verdad? 19 19 Chao Felipe gracias por tu tiempo No, gracias a usted Artur Chao, un abrazo Igualmente Felipe Jimena Técnico el 2 de mayo Decid bienestar y certeza exigir impacto más de 40 años llevando energía al país Santa Elena te premia con un espectacular cero kilómetro viajes al Caribe el Play 5 millones en efectivo y muchas botillas de regalo participas enviando un SMS al 44405 con las letras el número de lote de tu botella y ganá con vino Santa Elena Saludos especiales al doctor Palomino Karen a toda la familia saludos desde Colombia escuchando el programa saludos y abrazos doctor Palomino Liquidamos todo en su segunda edición del año del 28 al 30 de junio es tu oportunidad de tener los precios más bajos y exclusivos descuentos reales en todos los productos y precios de liquidación Boyani músicos del Chaco la gente sabe la familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer salud y belleza recupera la Z hombre mayor rendimiento recupera la energía energizante y fortalecedor cerebral recupera el naranja recuperación y vitalidad activa tu energía extra con recupera el y logra lo que te propongas calidad fa pasa Ricardo Quiñones volante ofensivo de Guaraní va a préstamo a Trinidense está tratando de hacer una nota con alguien de Guaraní pero 23 años es un mayor centro ofensivo claro Norman Reed si ellos son los que reciben acorde del Guaraní Tokio te invita a ponerte la 10 comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial del Albi Roja y comprando otros productos te llevas auriculares y termos edición limitada ponete la 10 con Tokio esponsor oficial del Albi Roja mil empeños venta reloj de oro y plata empeña mejor cotización Sarmiento Casi profesor Cabral Concepción mil empeños con cubiertas como Tire maneja sin preocupaciones te da 180 días de garantía especial contra años en el camino avanzar siempre con cubiertas como encontrar la cencha comer y todos los distribuidores del país que le sugería Morini hoy que no quiera demostrar más de lo que puede llegar a hacer que haga lo que viene haciendo que eso lo llevó la selección y tranquilidad que juegue de la misma manera que juega Libertad si lo ideal sería eso que no se desespere que no pierda el control que los compañeros lo apoyen yo creo que si yo creo que si el bien es saber que hoy es el inicio de su carrera nada más que se puede equivocar no pasa por eso errores técnicos va a cometer toda su carrera hoy no le marca el destino hoy es la primera chance de las muchas que va a tener en la vida como jugador porque condiciones tiene así que tiene que jugar tranquilo y eso ha mostrado tiene carácter ¿sabes por qué van a comparar este habla el otro no habla este sale acá hay una cosa acá dijimos algo cuando se discutió porque hay una declaración de Garnero que no puede decir mucho en conferencia pero hay que así dijo entonces le dio dos o tres partidos para evaluarle porque no lo vio y le dio que nosotros llegamos a la conclusión porque no podíamos hablar cuando preguntábamos una gran atajada de coronel lo encontrábamos y en los partidos que le vimos nos mostró que técnicamente no es todo lo bueno que podíamos haber pensado y eso le pudo haber hecho decidir a Garnero para ponerlo a Morín vos tenés tres partidos amistosos tenés tres arqueros a dos conoces a uno no conoces querés saber quién está mejor un partido cada uno no pasa por ahí si vos decís si Garnero dice porque Garnero dijo mi arquero titular es coronel y tiene tres partidos amistosos y no lo saca coronel no lo prueba un chico en un partido amistoso está tocando la parte más delicada del equipo no podés cambiar tu arquero primero primero no está bien es el puesto más difícil para cambiar ahí estamos de acuerdo yo estoy tranquilo pero te digo una cosa si él en conferencia de prensa va a jugar con coronel amistoso ¿qué quiere que declare? ¿que le está aprobando o que es mi arquero titular? ahora que no es arquero titular por eso lo cambia pero eso que se dice nomás la conferencia se utiliza para enviar mensajes que le sean útiles al grupo él le miró a coronel que no es la verdad lo que dice ¿por qué no ves los entrenamientos con los entrenamientos no alcanza no le alcanza no te alcanza porque una cosa es el trabajo técnico que hacen los entrenamientos y otra cosa es el comportamiento del arquero en los partidos entonces él necesitaba verlo le dejó duda el primer partido pero tiene esto tiene aquello y le dio porque ya sabe lo que le va a dar Morínigo o Aguilar eso no quiere decir que hoy sea gran figura se puede equivocar pero Morínigo nunca jugó con Garnero él lo conoce pero lo conoce de tal como te va no lo conoce del vestuario Tomás Teneré Tomás Mate escuchó su charla decime cuántos partidos estuvo en el banco con Garnero pero se averigua este chico empezó ahora Morínigo empezó con Ariel Galeano no le vamos a quitar mérito a Ariel vamos a darle mérito a Ariel pero vos pregunta están a reserva es un arquero ¿sabes qué te dice Libertad hoy? Libertad hoy te dice tiene arquero para ¿ya firmó? no 20 años tiene no pues ya extendió pero va tiene Morínigo tiene González y tiene uno que dice que es muy bueno que te dan a sus 14 un chico de 16 tiene tiene 3 arqueros para 20 años él ya sabe no es que vos le tenés que ver vos tenés un cuerpo técnico le ve tu ayudante le ve el entrenador de arquero le ve el técnico de reserva ellos te van dando información y vos mirás de reojo nomás nada más y después cuando lo tenés en tu grupo ahí tomás las decisiones a ver si confirma todo lo que te dijeron o no confirma todo lo que te dijeron aparte los chicos que se formó se formó con Martín Silva se formó prácticamente con este cuerpo técnico por más que no haya jugado es cierto como decía Ricardo con Garnero cuando fue el entrenador y que fue mucho de Galeano que le dio la confianza por encima de González que González venía al preolímpico pero si él no jugaba cuando se lesionaba pedíamos por González porque él es que lo teníamos ahí yo le pregunté yo le pregunté a Galeano eso el otro día y me contestó correctamente y por eso repito y me dice no lo que pasa que quería respetar el orden que venía del proceso en libertad y el 2 acá vos dijiste mirá que hay un segundo que yo estaba convencido que iba a jugar González Pancho vino pero vos dijiste no hay uno que es el segundo siempre que tiene conmigo Morini y él dice que respetó por una cuestión del proceso y que el jugador y siempre mostró esas condiciones para mí el mejor equipo del campeonato tuvo un accidente como tiene cualquiera cuando vos tenés el mejor equipo del campeonato y le reemplazas a Martín Silva que tuvo un campañón fue excluyente en algunos partidos tampoco te vas a apurar porque ya estás trabajando en equipo o no es cierto si, si totalmente ya sabes que tiene que hacer que no tiene que hacer ahora como Ricardo dice es la selección es cierto pero un partido amistoso tampoco te cambia la historia lo ideal es que llegue a un partido oficial con 18 partidos amistosos estamos de acuerdo en eso pero el jugador tiene carácter o no tiene carácter lo demuestra el día que debuta por eso algunos llegan a primera y no salen más hay otro que entra sale bueno el que entra y sale esa es su va a ser su historia no es el técnico no me tiene confianza al ponerte en el equipo ya te dio su confianza en la vida siempre pasan cosas sin previstas por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.pey panalseguro sentir la verdadera confianza